Buenas a todos, hoy vamos a hablar de los koalas, esos dulces animalitos que a todos nos gusta ver, así que sin más empecemos. Número 1. Los koalas son marsupiales, los koalas se caracterizan por ser un grupo de animales marsupiales, es decir, las hembras poseen una bolsa en la que se resguarda la cría, que necesitan haberse desarrollado completamente, por lo que en el marsupio completa su crecimiento. La gestación dura alrededor de 35 días, luego nace un feto de unos 0,5 gramos, quien se introduce en la bolsa marsupial, y pasados 6 o 7 meses es cuando el joven koala saca por primera vez la cabeza del marsupio de su madre. Número 2. Son endémicos de Australia. Estos peculares mamíferos son animales endémicos de Australia, y aunque anteriormente tenían una mayor distribución, en la actualidad están más restringidos al noreste, centro y sureste de Queensland, con cierta presencia descontinua en regiones occidentales. También están en el este de Nueva Gales, hasta el sur, en Victoria y en el sureste meridional. Adicionalmente han sido introducidos en las nueve islas cercanas. Número 3. No todos tienen el mismo tamaño. Estos animales de apariencia tierna, a pesar de su pequeño tamaño, son formidos. Aunque hasta ahora no se reconocen formalmente subespecies, presentan pesos y tamaños diferentes, dependiendo tanto del sexo como de que se habitan hacia el norte o sur de las regiones mencionadas. Así, en el norte los machos pesan un promedio de 6,5 kilos y miden 70,5 centímetros, mientras que las hembras 5,1 kilos y 68,7 centímetros. En el sur, los primeros pesan 12 kilos y 78,2 centímetros, y las hembras 8,5 kilos y 71,6 centímetros. Número 4. Tienen dedos oponibles y huellas dactilares. Una de las curiosidades de los cobalas que ha llamado la atención es que sus patas delanteras posean 5 dedos, pero los dos primeros se encuentran oponibles al resto, siendo una adaptación para trepar mejor, ya que sus hábitos son arborícolas. En el caso de las extremidades traseras, el primer dedo es corto y ensalizado, el segundo y tercero están fusionados, y además poseen garras afiladas, pero el rasgo más curioso en sus extremidades es que poseen huellas dactilares, como los humanos, y aunque se diferencian de las nuestras, coinciden con nosotros en que son distintas de un koala a otro. Número 5. Tienen un buen sentido del oído y olfato. Los koalas tienen una vista deficiente, sin embargo, dado el tiempo de vida que llevan, ésta no es tan importante como el audiodiseño y el olfato. Los koalas están muy desarrollados, con el primer sentido logran interactuar y desarrollar la socialización, principalmente para la reproducción, y en cuanto al olfato, su distintiva nariz les permite percibir y evaluar el peculiar alimento que consumen. Número 6. Su nombre significa sin agua. El nombre koala proviene de la palabra aborigen australiana gula, la cual significa sin agua. Por algún tiempo, se pensó que estos marsupiales no necesitaban beber agua porque no era frecuente observarlos tomando este líquido. Sin embargo, esto no es cierto. Aunque toman parte del agua de las plantas que consumen, sí requieren ingerirlo, principalmente cuando las temperaturas son elevadas. Número 7. Comen hasta un kilo de plantas tóxicas. Los koalas son animales herbívoros que se alimentan principalmente de algunas especies de plantas eucaliptos, a pesar de que una gran variedad de este tipo de plantas se restringen solo a algunas especies. Los eucaliptos son plantas que contienen compostos tóxicos, los cuales serían dañinos para otros animales. Sin embargo, los koalas han desarrollado un sistema anatómico y fisiológico que les permiten alimentarse de estas hojas sin que les causen daños. Esto es posible porque, por un lado, sus dientes molen bien el alimento, por el otro, el hígado separa sus toxinas del mismo para ser excretadas y, con la ayuda adicional de bacterias especializadas, se procesan los residuos restantes. Como estas plantas son nutricionalmente deficientes, los koalas deben consumir entre 0,5 y 1 kilo diario a fin de garantizar la energía necesaria para el funcionamiento de su organismo. Número 8. Durman casi todo el día. Los koalas tienen un metabolismo más lento de lo común entre los mamíferos, lo cual está relacionado con la necesidad de resguardar la energía, que como ya sabemos, está vinculada con la dieta baja en nutrientes que suelen tener. Para optimizar el mantenimiento de su energía, estos animales necesitan disminuir sus artigias diarias, por lo cual pasan la mayor parte del tiempo durmiendo entre 18 y 20 horas al día. Número 9. Tienen un cerebro pequeño. En relación al tamaño de la cabeza, el cuerpo y comparado con otros marsupiales, los koalas tienen un cerebro más pequeño que otros de estos animales. Además, esta estructura también es más lisa. Se estima que esto se debe a que si tuviese un cerebro más grande y con mayor complejidad, requeriría de más energía, de modo que así hay mayor conservación de estas por su tipo de dieta. Número 10. Sufren de clamidia. Lamentablemente, la clamidia es una infección bacteriana que es común en los koalas. Estos animales suelen tener la bacteria que causa la enfermedad, pero eso en general es alguna complicación. Sin embargo, debido al aumento del estrés en estos animales, por la alteración de su hábitata a causa de los efectos del cambio climático, incendios de vegetación y desarrollo urbano, su sistema inmunológico se deprime, dando paso a la afectación bacteriana que puede producirle ceguera e infertilidad. Número 11. Están en peligro de extinción. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha clasificado al koala en estado vulnerable debido a la disminución poblacional, causada principalmente por las alteraciones que sufre el hábitat. Los incendios de vegetación recurrentes en la región, enfermedades y sequías extremas en algunas zonas. Normalmente tienen pocos depredadores, pero quedan expuestos a estos debido al impacto que sufren los ecosistemas donde habitan. A pesar de la clasificación de la UICN, Australia lo ha declarado como especie de peligro de extinción debido a la gravedad de su situación poblacional, por lo que es preciso instaurar planes de conservación. Número 12. Marcas de Territorio. El koala es un animal bastante territorial y muy celoso a la hora de mantener su espacio libre de intrusos. Aunque los eucaliptos suelen ser árboles de gran tamaño, sus altos requerimientos de alimento hacen que necesiten grandes extensiones de bosque para poderse mantener sin esquivar el ecosistema. La hembra del koala tiene un comportamiento más residente, pero mantiene casi siempre en una misma zona, mientras que el macho tiende a ser nómada. Los pocos machos de comportamiento residentes son aquellos de mayor tamaño capaces de dominar a otros. Estos tienden a establecer su territorio en la proximidad de hembras reproductivas. El macho suele marcar los árboles de su territorio con dos estrategias. La orina, como muchos otros animales, y las granudes pectorales. Estas granudes producen sustancias muy olorosas y son funcionales cuando el animal alcanza el año y medio de edad. Sin embargo, el koala no suele indicar su comportamiento o demarcaje hasta que alcanza la madurez sexual, en torno a los 4 años de edad. Número 13. Cada koala tiene una nariz única. Cada koala tiene un patrón de pigmentación del nariz único, especialmente alrededor de los orificios nasales. Lo que hace posible que se pueda distinguir un individuo de otro fácilmente. Un estudio realiza durante 22 años concluyó que el patrón de pigmentación de cada koala no cambia con la edad del individuo, por lo que la observación de esta característica se convierte en un buen método a usar en el estudio y observación de estos animales. Además, este método es muy poco invasivo y no produce estrés al animal que está siendo estudiado, ya que se puede llevar a cabo usando binoculares. Número 14. Están adaptados a pasarse horas sentados. La espina dorsal de los koalas está curvada hacia el interior para que así se puedan sentar en las bifurcaciones de las ramas más fácilmente. Además de las nalgas, tiene una almohadilla dura y cartilaginosa para que puedan hacer eso mismo con total comodidad. Número 15. Prefieren en la noche. Se animan principalmente en nocturnos, aunque también se les suele ver activos al amanecer y atardecer. Generalmente si se les ve activo durante el día es porque se les ha molestado, no se encuentran a gusto al sentir demasiado frío o demasiado calor o quieren moverse a otro árbol. Pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Ah, por cierto, como última curiosidad, que sepáis que el 3 de mayo es el día del koala salvaje. Y ahora sí, suscribiros, dale like y nos vemos en la próxima.